Los pillos Te quiero cantar Quiero cantar Del fondo de mi corazón Mi corazón Siempre quise y anhelé tu amor Anhelé tu amor Pero solo me diste dolor Solo dolor Y ahora vienes a chillar Vienes a chillar Como Paquita con esa canción Con esa canción Tengo rostro ya mi corazón Mi corazón Porque estaba lleno de amor Lleno de amor Tú decías que me amabas Me adorabas Y que en tus mentes Siempre estabas Que por mi tú suspirabas Que mucho me querías Pero sería chingar Sería chingar Tu vida de malvada Mentirosa e interesada Creo no tienes alma Hija de la chinada Te esperes por mi Hablas llena de vanidad Si A ti te estoy cantando Mentirosa Ingrata Y traicionera Te dices que no fui a la escuela Que soy cucaracha Escolla Como lacra de dos patas A mi se me hace que Paquita En la escuela del barrio Es tu abuelita Porque así me tratas Que soy estúpido Presumido Pero mejor para no sentir Algún estúpido De hombre a mujer Te canto esto Y te digo Y ahora vienes a chillar Vienes a chillar Con mi Paquita con esa canción Con esa canción Tengo roto ya mi corazón Mi corazón Porque estaba lleno de amor Lleno de amor Tú decías que me amabas Me adorabas Y que en tu mente siempre estabas Que por mi tú me cuidabas Y que mucho me querías Pero sería chingar Sería chingar Tu vida de malvada Mentirosa Interesada Creo no tienes alma Hija de imaginada Te sentes por mi habla Llena de vanidad Desde los estudios A J Récord Los millos Cuida de malvada Mentirosa Interesada Creo no tienes alma Hija de la chinada Que sentes por mi habla Llena de vanidad Toma, toma tu lechita Toma, toma tu lechita Toma, toma tu lechita Mama tu lechita Toma, toma tu lechita Gracias por ver el video